Nunca nadie me dijo que era tan fácil, perderte Nunca nadie me dijo que era tan complicado, olvidarte Nunca nadie me dijo que el amor desaparece solo en un instante Nunca nadie me dijo que yo nada se enamora como antes Yo solo busco un amor a mentir o alguien que me ame de verdad Tal vez alguien que salga en mis heridas y me lleve hacia otro lugar Yo solo busco un amor a mentir o alguien que me ame de verdad Tal vez alguien que salga en mis heridas y me lleve hacia otro lugar Yo sigo mi camino mirando hacia ambos lados antes de cruzar Me diré lo que vengas tú para mi vida destrozar Voy volando del pari, pari, la aventura comienza a fari Ella me mira y sonríe lento, yo le sonríe y yo me acerco Vete conmigo, acércate a mí, sabes que estás hecha para mí Me toco una mano y caminas así, por la carretera junto a salir Sabes que es así, quiero estar junto a ti A través de mirar una vez más juntos al fin Sabes que es así, quiero estar junto a ti Amándonos al amigo Yo solo busco un amor a antiguo, alguien que me ame de verdad Tal vez alguien que salga en mis heridas y me lleve hacia otro lugar Yo solo busco un amor a antiguo, alguien que me ame de verdad Tal vez alguien que salga en mis heridas y me lleve hacia otro lugar Ah, 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 ah Gracias.